Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Damaris Cortés y en esta tarde vamos a hablar de los factores de transferencia y cómo fortalecen el sistema inmune. Los factores de transferencia llevan mensajes importantes a las células inmunitarias y ellos reconocen, recuerdan y respaldan nuestro sistema. Pero me gustaría compartir con ustedes un video de mucha importancia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. un Hero. Gracias por ver el video. Un plan uno de los riesgos de algunas cosas que han participado sobre todo , y así se quedaron Estaba 모lavamente retirada de productos y lingüeres como para otras patas y ingresos ingredientes y enfermedades. También le voy a buscar algo mejor, algo que hay que hacer. Lo buscando algo mejor . Lo buscando algo importante. que se han escrito sobre transferfactores y una patente que ha sido fileda en la U.S. Patent Office. Entonces, transferfactores son pequeños que todos tenemos, humanos, todos los animales. Es la manera que la madre comunica immune wisdom a su madre. Cuando leí esa patente y me di cuenta de que los owners se han contactado. Sabía que tenía algo diferente y único. Y sabía que tenía que tenerlo a la vida. Los cabos y los cabos tienen un sistema heroico de la comunidad. Si podemos borrar ese conocimiento de la comunidad y usarlo en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, nos puede realmente hacer una diferencia. Tenemos que encontrar una manera de obtenerlo de colostrum a una manera que se puede consumir por nosotros. Nos encontramos una manera de dryar esta parte de la colostrum en una manera que se puede encapsular. En mi familia, el primer mercado de test. En el mercado de test, tuvimos el producto encapsulado. Empezamos a tomar el producto immediatamente. Empezamos a tomar el producto en una manera de hacer eso. Empezamos a compartir el producto con nuestra familia, con nuestros amigos. Y en un persona a un aluno. Empezamos a hablar con personas. Y ahora tenemos offices en diferentes países, en diferentes países, en diferentes países, en todo el mundo, en el mundo. Reaching hundreds de miles de personas que utilizan Transfer Factor en un día. En un día de hoy. Empezamos a hacer el compromiso de colostrum en un producto que no tenía una investigación científica. El proceso de manufacturación es muy importante. El proceso de colostrum es extremadamente importante. Cuando tomamos el colostrum exceso. El primer colostrum es dado al alcalde. Solo tomamos el colostrum exceso y hay mucho. Y luego está procesado muy cuidando. Todas nuestras farmas de colostrumes que participamos con nosotros son USDA-approved, de calidad A, para que solo tengamos la calidad alta y la calidad alta y la calidad alta y la calidad alta y los mejores productos possibles. Y realmente es bastante remarcable. En el principio, no sabíamos dónde nos ayudaría. Sabíamos que tuvimos un producto maravilloso. Pero para ver lo que ha sucedido, de los hundres de miles de personas que usan este producto es muy humbling. Y escuchar las historias de personas que usan este producto es muy inspirador para nosotros. Hermoso. Ver la historia, cómo llegar a los pastores de transferencia, a nuestro querido Iker, con ese amor, nos hace llegar a todos nosotros. Y esta noche es sumamente importante. ¿Por qué? Porque tenemos aquí personas de Panamá, tenemos personas de Cuba, tenemos personas de la Florida y de Carolina del Sur, que han dicho sí para compartir cómo estos pastores de transferencia han ayudado y han apoyado el sistema militario. ¡Bienvenidos a todos! Y bienvenido Jenny, bienvenida. Bienvenida. Baby, bienvenida. Fulvia, David, bienvenido. ¿Cómo están? Cuéntame, Fulvia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Sabes que estoy escuchando un poquito lejos? No sé si se puede levantar un poquito más el volumen o es mi aparato. Ok. ¿Ahora me escuchas un poquito mejor? Sí, te escucho un poco mejor. Gracias. Sí. Entonces, solamente dar la bienvenida. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Qué bueno. Jenny de Panamá, cuéntanos, ¿cómo estás? Bien, súper bien. Gracias, Damaris. Saludos, equipo. Gracias. Y Heidi, cuéntanos, ¿cómo estás? Gracias, Damien. Todo bien. Muchas gracias, Damaris, por tenerme el día de hoy aquí. Saludos a todos en vivo. Claro que sí. Al contrario. Gracias a ustedes, ¿no? Verdaderamente veo ese video y se me salen mis lágrimas, ¿no? ¿Cómo llega? ¿Cómo? ¿Cómo? Hizo búsqueda. Porque él quería fortalecer y él quería sano. Bendito Dios que lo hizo. Y bendito Dios que encontró los pastores de la lectura. Y nosotros los tenemos. Este tesoro tan grande. Y me gustaría comenzar contigo, Jenny, cuéntanos. Sabemos que tu niño ha tenido algunos problemas, pero ¿cómo fortaleciendo y reforzando el sistema gastrointestinal de tu niño lo ha ayudado? Porque sabemos que con tantas bacterias y tantos virus uno piensa que está reforzado, pero no es el caso. Cuéntanos de ti, por favor, prende tu micrófono. Así es. Gracias, Damaris. Igual reitero, gracias a todo el equipo por la invitación. Como tú lo dices, desde que llegó esta molécula, este producto natural de la naturaleza, como dice David Lizondi, cuando llegó a mi vida, yo le comencé a reforzar el sistema inmunológico de mi hijo. Él ama los productos como los masticables, como sus vitaminas, como la gelatina. Esto le fascina. Entonces uno siente que lo tiene reforzado, todo su sistema. Pero en el mes de enero se le presenta una condición, lo llevo al médico y le manda sus medicinas. Pero yo conociendo de los productos, consulto con un doctor pediatra que está en nuestra oportunidad y me dice Jenny, claro que sí. Apóyalo, dale todo el refuerzo de los productos como el glutamín, como los probióticos, como las enzimas. Todos esos productos son dirigidos a reforzar su sistema gastrointestinal. Y fue en poco tiempo que se notó que su sistema de defensas estaba respondiendo, había sido respaldado y estaba reconociendo, como así tú lo dijiste, todas esas bacterias que vienen modificadas, todos esos virus mutados y que van cambiando. Así que nuestro sistema siempre tiene que estar alerta para poder reconocer, responder y estar respaldado para todas esas situaciones. Gracias, Jenny. Muchísimas gracias por compartir esta información tan y tan importante, ¿no? Y tú lo dijiste, es como mutan, ¿no? Por eso es tan importante que tenemos que fortalecer el sistema inmune todos los días. Muchas personas preguntan, pero ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? No todos los días. ¿Por qué? Porque las células se renuevan todos los días, mueren unas y nacen otras. Y es por eso, mi gente, que tenemos que tener ese sistema inmune ahí fortalecido. Y voy con David. David, cuéntame, sabemos que tu niña tuvo problemas con el sistema respiratorio, que fue muy difícil para ti, ¿no? Esta situación, estando tú en Cuba, ¿no? Porque en Cuba no tenemos estos productos maravillosos. Pero cuéntanos, ¿cómo llegó hasta allí? ¿Cómo ha ayudado a tu niña a fortalecer el sistema inmune? Bueno, buenas tardes, buenas noches o buenos días a todas las personas que están conectadas y al gran equipo que cuenta hoy aquí. Damaris, esto para mí es algo que Dios trajo a mi vida y es algo muy bendecido porque llegó en el momento preciso que tenía que llegar. Hace tres años yo y mi familia pasamos por un proceso fuerte que en lo que fue la vida de mi hija y la vida de toda la familia porque pasó por una aficción pulmonar bien fuerte que le quedaron varias secuelas en su sistema respiratorio. Y entonces fue algo que no sabíamos o teníamos la fe que íbamos a encontrar algo que pudiera ayudarla. Y así fue, conocí a unas personas que están en esta maravillosa oportunidad, en este maravilloso equipo, en esta maravillosa compañía que es For Life, que ellos viven en Florida. Y ellos me compartieron con la humildad que ellos cuentan, su calidad de vida, su calidad humana. Me compartieron esos productos que es esta molécula maravillosa que son los factores de transferencia, molécula divina para fortalecer el sistema inmunológico. Y aquí que no se tiene ese conocimiento de estos productos aquí en Cuba. Cuando llegaron a mí, no te puedo decir otra cosa, era totalmente desconocido y por lo que ya había pasado con mi niña, ese proceso tan fuerte, tuvimos que consultarlo con especialistas de salud que nos pudieran recomendar que ella lo pudiera adquirir. Y así lo hicimos y yo te puedo decir que pasado un breve tiempo, su sistema en general, en todo el cuerpo, cambió, mejoró. Su sistema inmunológico fue anivelado, fue fortalecido porque ya eran menos sus ataques al sistema respiratorio, ya su calidad de vida era mejor. Yo quiero compartirle una foto en cuando recién cumplía ella los dos años. No sé si pueden. No lo vemos todavía. Pueden verla ahí. Ok. Qué linda. No sé, ¿ahora la pueden ver? La vemos. Bueno, ahí ella recién, sí, ok, recién ahí cumplía los dos años que fue cuando pasó ese proceso, ese proceso tan desagradable que esa fue esa afección en su pulmón. Dos días después de esa foto de su cumpleaños fue que pasó esa 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 afección. Y hoy, mírenla, que le puedo mostrar que es una niña totalmente saludable, con unas energías magníficas, como ven ahí. ¿Qué le puedo decir? Para mí, como padre, es algo maravilloso poder compartir este mensaje al mundo, poder llevar esta maravillosa información, no solo a las personas que puedan tener una afección, dígase de cualquier índole de salud, sino a cualquier persona. Porque nuestro sistema inmunológico tiene que estar fortalecido en todo momento. ¿Por qué? Porque es nuestra primera línea de combate para que podamos combatir hongos, virus y bacterias. Y entonces, teniendo un sistema inmunológico fortalecido, podemos tener una mejor calidad de vida. Yo se los aseguro así, porque esta oportunidad para mí ha tocado mi corazón. Y digo, no me aprendo ningún guión. Yo digo esto de corazón porque esto llegó a mí de esa manera, así como se la estoy contando divinamente, que hoy estoy agradecido y estaré siempre agradecido de haber conocido a esas dos personas que se nombran Jean Pierre y Estrella Lara. Y bueno, a todo el equipo que tiene esta bondad de poder compartir este mensaje de salud al mundo. Muchas gracias, Damari, por permitirme compartir esto que yo sé que le va a ser de muy buena información a todo el que pueda estar viendo esta transmisión. Y bueno, y al que no, por favor, que se la comparta, porque tú puedes tener un mensaje de salvación, de salud y de vida para otras personas. Gracias. Gracias, David. Gracias un millón por compartir algo tan íntimo, ¿no? Que es tu niñita y compartirle esas fotos tan bellas. Te felicito y bendito Dios que esto llegó. Y qué bueno que creíste en esto cuando ni conocías. Gracias por haber creído en eso, porque ahora mismo tu niña pues tiene salud. Muchas gracias, verdaderamente. Entonces también tenemos una personita aquí que se llama Heidi Baca. Yo conozco a Heidi hace un tiempito y ella nos tiene algo que contar en cuanto a lo que es la transformación. Heidi, cuéntanos. Hola, Damaris. Muchas gracias por tenerme el día de hoy aquí, ¿verdad? Siempre es un placer estar con ustedes y poder compartir un poquito de mi testimonio, porque mi testimonio, lo que vino siendo a mi vida, transformó un totalmente todo. Porque transformó lo que viene siendo físico, mentalidad. Y eso es lo que hizo este tipo de negocio. Entonces yo pesaba aproximadamente 225 libras. Con esta oportunidad pude perder aproximadamente 60 libras. Creo que ya voy para los 70 libras. Y entonces usando los productos de nuestra compañía, ¿verdad? Entonces lo que me ayudó, los productos me ayudó a estimular quemar grasa. Me ayudó a que no tenga ese apetito, esos antojos de cada cosita, ¿verdad? Que se nos cruza. Me ayudó a estimular mi metabolismo. Me lo aceleró más. Y entonces para mí, yo siento que me volvió a dar la vida porque a los 23 años, cuando yo fui a un doctor a ver a un doctor, me dijo que mi glucosa estaba muy alta y entonces que el azúcar estaba muy alta. Y yo dije, ¿cómo a los 23 años yo ya tengo mi azúcar así de alta, verdad? ¿Cómo es posible que no esté cuidándome de mi salud? Yo tengo que tener una vida entera todavía a los 23 años, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios con esta oportunidad. Y estos tipos de productos me ayudó a poder yo controlar mi peso. Y ahora yo siento, como dijo aquí David, es una calidad de vida que yo siento que yo vivo. Porque nomás cuando uno tiene salud, cuando uno tiene salud, eso es lo que uno puede dar más a la vida. Entonces, cuando uno tiene salud, uno puede dar más a los demás también. Entonces, eso es lo bonito de este tipo de negocio, de estos productos que me ayudó y me dio. Les voy a compartir una foto de mí antes y después porque yo quiero que ustedes vean. Que, díganme si miran mi pantalla que aquí, ay, dame un momentito. Supuestamente yo soy la de la tecnología aquí, ¿verdad? Aquí está. Me dicen si lo pueden ver, pero aquí les comparto mi antes y después. ¿Por qué les quiero compartir un antes y después? Para que ustedes puedan visualizar de cómo yo estaba antes a cómo estoy ahorita. Ya ahorita estoy un poquito más delgada que esa, pero es lo que ayudó a hacer el producto. Me ayudó a estimular grasa, a quemar grasa. Y primero, les voy a decir, todo tiene que ver también con hacer ejercicio y comer saludable. Porque eso también ayuda a lo que viene siendo nuestra salud. No nomás viene siendo el puro producto, pero el producto sí me ayudó bastante a recordar, responder a amenazas potenciales que tratan de atacar nuestro cuerpo. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Y si, no sé si hay algo más, Damaris, que me quieras preguntar, ¿verdad? Porque yo sé que a veces uno se nos pasa, pero de todos modos, este es el producto favorito, uno de mis productos favoritos. Aquí les enseño el quemar grasa y nunca lo dejo. Sí, exactamente lo que te iba a preguntar. ¿Cuáles eran los suplementos o cuáles son los suplementos que ayudan a fortalecer tu sistema inmune y a poder lograr esas metas de bajar de peso de una forma sana? Sí, entonces los dos productos que yo empecé a usar desde un principio fue la proteína de Pour Life y lo que viene siendo el quemagrasas. Los junté y yo digo que es una bomba de quemagrasa en realidad porque me ayudó a lo que hace, lo que hace nuestros productos. En realidad no nos va a enfocar en lo que viene siendo a quemar la grasa nomás, pero también te va fortaleciendo los músculos. Entonces no nomás te va a quemar esa grasa y no te fortalece tus músculos. Entonces esos son los dos productos que yo dije voy a dejar de tomar todo, todo, todo para poder yo ser mi propio testimonio para que yo pueda ver si el producto dice que dice que hace. Entonces esos son los dos productos que yo uso y son los únicos productos en el mundo con factores de transferencia. Eso es lo que nos hace totalmente diferente afuera de las proteínas, afuera de aquellas proteínas en el mercado. Si tú te preguntas y dices, bueno, esa proteína vale tanto, el factor de transferencia nos hace totalmente diferente. El factor de transferencia es calidad, es la calidad de nuestras proteínas, ¿verdad? Excelente, gracias un millón por compartir este tan hermoso testimonio de tu parte. Yo verdaderamente te he visto con más bajado de peso y es increíble, es preciosa. Muchas gracias Damaris, muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy y cualquier pregunta que quieran de ya sea el área de físico, la área de bajar de peso o ya sea comida, yo les puedo ayudar. Estoy aquí al servicio de todos. Excelente, excelente, excelentísimo. Entonces más ahorita vamos a dar nuestra información para que nos puedan, se puedan comunicar con cada uno de nosotros, excelentísimo. Y ahora tenemos aquí a una personita bien importante, se llama Fulvia Reynolds, ella es de la Florida, es una colega increíble y ella nos va a contar un poquito de su historia, de alguien tan importante en su vida, Fulvia, cómo los factores de transferencia no solamente han ayudado, pero han fortalecido a tu mami, ¿no? Y cómo a estas alturas tú todavía puedes conversar con ella. Cuéntanos. Gracias Damaris, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes y muy agradecida con Damaris por esta oportunidad que me estás dando esta noche. Sí, mi nombre es Fulvia Reynolds y vivo aquí en la Florida. Aquí estoy a la orden para todos. Y de la persona que quiero hablar esta noche es una de las personas más importantes de mi vida. Se trata de mi madre. Mi madre hace más de 30 años fue diagnosticada con una condición degenerativa, mentalmente degenerativa. Las personas que padecen esta condición, se les olvida hasta las cosas que son naturales, innatas en el ser humano. Y eso va avanzando más y más hasta que la persona, pues algunas personas inclusive hasta mueren por esa condición. Por supuesto, cuando nos enteramos de la condición de mi madre, todos sus hijos entramos en pánico y mucho más yo. ¿Por qué? Porque yo había trabajado cuidando personas con esa condición. Entonces yo sabía hacia dónde iba mi mamá. Pero le doy gracias a Dios porque un tiempo después de que mi madre fue diagnosticada, mucho tiempo después, yo diría que como unos 15 años después de que mi madre había sido diagnosticada con esta condición. Y le había avanzado, sí le había avanzado, aún con ayuda profesional, porque mi madre estaba bajo tratamiento médico y todo. Pero llego a conocer acerca de los factores de transferencia. Yo no sabía lo que era. Sinceramente te digo, yo no sabía lo que eran los factores de transferencia. Pero cuando me hablaron del factor de transferencia y vi que podía ayudar a mi madre, pues fue lo primero que hice. Empecé, porque mi madre está en Colombia, Damaris, y yo estoy aquí en la Florida, empecé a mandarle los productos a mi mamá, casi como para experimentar si me la ayudaba o no. Y para mi sorpresa, para mi sorpresa, nos fuimos dando cuenta, todas las personas que la cuidaban allá y yo acá, de que la condición no se le ha quitado, por supuesto, pero como que sí se le estancó. Y yo le doy gracias a Dios porque pienso que fueron los factores de transferencia que empezaron a hacer su trabajo. ¿Cuáles son estos productos que yo le estoy enviando? Todavía se los envío a mi madre. Mira, tres productos consume mi madre de la gama de factores de transferencia que tenemos. Mi madre consume este producto, se los voy a mostrar porque para mí son una bendición. Mi madre consume este producto que se conoce como transfer factor rico, que nos ayuda a que nuestra mente esté así, bien sharp, bien alerta. Es como un alimento para nuestra mente. Mi madre consume ese producto. Mi madre consume otro producto que se llama transfer factor cardio, que oxigena, le da oxígeno a todo nuestro cuerpo y, por supuesto, también a nuestro cerebro. Y yo le, mi mamá consume el Río Vida, que es uno de mis productos favoritos. Uno de mis productos favoritos es este producto maravilloso Río Vida, que es un antioxidante maravilloso, pero que tiene factores de transferencia. Mira, te cuento algo. Mi mamá tiene 10 años consumiendo el producto y hoy mi madre cuenta con 99 años. Y lo lindo de esto es que yo puedo hablar con mi mamá. Ella me reconoce. Y mira, me gustaría mostrarles a ustedes cómo mi mamá, 10 años después de estar consumiendo estos productos, cómo se ve esa viejita linda. Para mí es la viejita más linda del mundo. Es mi madre a los 99 años, ¿verdad? Con esa condición degenerativa que no estaría así, pienso yo, si los factores de transferencia no me lo hubiesen ayudado. Entonces, estoy agradecida a Dios y agradezco que Dios nos haya dado esta sabiduría y haya puesto en nuestras manos esta molécula maravillosa que ayuda a que las personas no solamente tengan un sistema inmunológico en óptimas condiciones, sino que también trabaja ciertos otros sistemas de nuestro cuerpo, como este recall que ayuda tanto a que nuestra mente esté en óptimas condiciones. Entonces, lo recomiendo a todo el mundo. Esto ha sido un cambio en mi vida aquí en mi casa, mi esposo, mi suegra. Bueno, yo recomiendo el producto a todo el que puedo, porque no me puedo quedar callada con esta maravilla. No puedo. Y yo digo, gracias, Dios mío, porque tengo a mi madre 99 años y mira la condición que está. Así que gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes acerca de mi testimonio con estos maravillosos productos. Claro que sí, al contrario. Gracias a ti. Qué bonito, ¿no? Es que es increíble. Gracias a Dios. Gracias a Sherwood, ¿no? Que siguió buscando estos factores de transferencia y los utilizó en los pacientes. Gracias, David, por seguir buscando y buscando y hacerlo llegar hasta nosotros, porque el niño de Jenny está bien. Heidi, te ves hermosa, mi amor. Mira que muchas libras has bajado. David, tu niña, yo la conozco, nos canta y todo cuando nos reunimos, ¿no? Tan bella. Gracias por compartirla con nosotros. Y Fulvia, tú tienes a tu mami 99 años. Bendito Dios. Muchísimas gracias por compartir estos testimonios que son tan importantes, mi gente. Los factores de transferencia fortalecen el sistema inmune. Los factores de transferencia ayudan a nutrir al sistema inmune, lo educan. Es cierto, es verdad. Entonces, es sumamente importante que sepamos, que aprendamos. Aquí nos pueden llamar. Mi teléfono es el 828-595-2748. Heidi, ¿podrías dar tu conexión, tu teléfono, tu contacto, por si acaso hay personas que quieren llamarte para que las orientes en cuanto a esto? ¿Tienes tu micrófono, mi amor? Oh, sí, claro. Este, prefiero que si me quieren mandar un mensaje por Facebook o por así está perfectamente bien. Y si nos queremos comentar ya sea por WhatsApp, entonces yo se los envío. Perfecto. Entonces, me mandan un mensaje a este Facebook Live y yo le paso la información a mi colega Heidi. Gracias. ¿Alguna información? ¿Quieres hacer lo mismo? Que manden información y yo le paso la información. Excelente. Entonces, si todos quieren hacer eso, excelentísimo. Jenny, ¿alguna forma? ¿Tú quieres hacer la misma forma? La misma forma y solo te quería pedir para mostrar a mi hijo. Sí, claro que sí. Sí, está bien contigo. Perfecto. Rapidito. Este es mi hijo. Sí. Es que ama, ama los, la línea que dijo Fulvia. Ama toda la línea de Obida. Yo tengo en Stick, tiene los masticables en cubitos y este que le fascina la gelatina. De la línea de Río Vida. Qué lindo. Entonces, lo que vamos a hacer, nos podemos quedar aquí hablando un poquitito, pero vamos a despedirnos de Facebook Live, de nuestra querida gente que nos está escuchando. Algún mensaje corto que le quiera mandar cada uno de ustedes. Vamos a empezar por Fulvia. Algún mensaje a las personas que nos están escuchando. Mira, yo quisiera decirle a la persona que nos están escuchando que Dios es bueno con todos nosotros porque algo que es tan natural como esa molécula que fue creación de Dios y que la ha puesto en nuestras manos para que todos podamos tener, optimizar nuestro sistema inmunológico para que todos podamos estar bien, sentirnos bien, disfrutar de una vida larga, plena, en salud. Y lo más lindo también es que detrás de esta oportunidad de tener buena salud y de ayudar a otros a tener buena salud, también podemos ayudarnos de muchas otras diferentes maneras. Detrás de estos productos, detrás de estos productos, con los cuales podemos ayudar a otras personas también, podemos ayudarnos en sentido económico. Si alguien quiere más información, puede contactarse con Damari, que es la persona que está dirigiendo esta reunión y le decimos cómo, cómo esta oportunidad de tener salud también te ha dado la oportunidad de tener una mejor calidad de vida en sentido económico. Así que pregunta y aquí tenemos a Damari para dar la respuesta. Gracias, Damari. Claro que sí, mi amor. Gracias a ti. David, algunas palabras que quieras decir a las personas que nos están escuchando. Bueno, Damari, la palabra que yo le puedo decir es que yo le sugiero a todas las personas que puedan darse la oportunidad de conocer qué son los factores de transferencia y qué beneficios traen ellos para la salud. Yo quiero compartirles y decirles que los factores de transferencia llevan no solo un gran mensaje para tu salud, sino también para que tú puedas llegar a lograr una mejor calidad de vida para ti y para tu familia. Aquí, no sé si pueden ver en pantalla, mis dos niñas tomando esos productos maravillosos que son moléculas mensajeras divinas para fortalecer el sistema inmunológico. Tanto como esos productos tocaron mi corazón, yo tengo el divino placer de poder llevar este mensaje al mundo y decirle a cada persona de que tu sistema inmunológico tiene que estar fuerte. ¿Por qué? Porque tu sistema inmunológico va a ser lo que te va a ayudar a combatir todo lo que pueda provenirte para tu organismo. Así que a fortalecer el sistema inmunológico y ojo también, porque ahí puedes tener una oportunidad para que hoy puedas tener un ingreso desde tu casa, que estoy seguro que a todos hoy nos hacen falta. y pues usted consumiendo y no vendiendo, pero compartiéndolo para que otras personas puedan llegar a tener una mejor calidad de vida y poder decirte a usted, cambié, edifiqué una vida, usted va a decir, llegué al mundo para poder compartir algo mejor. Y bueno, no tengo más nada que decir, Damaris, así que muchas gracias. Que los factores de transferencia lleguen y toquen la puerta de cada una de las personas que hoy lo necesitan. Amén, amén, que así sea. Muchas gracias, David, por esas palabras. Jenny, cuéntanos, ¿qué le quieres decir a las personas? Así es, los factores de transferencia cuando llegan a tu vida son una verdadera bendición. Es por eso que la compañía del sistema inmunológico te dice, si te quieres sentir bien por buen tiempo, consumes nuestros productos y recomiéndalos que nosotros te vamos a reconocer ese reemplazo de marcas, por lo mejor. Excelente. Heidi, cuéntanos. No, de verdad que los factores de transferencia, así como han transformado la vida de cada uno de ustedes, ha transformado la vida milla, de mis líderes, las personas. Lo más bonito de esto es cuando una persona viene y te dice, sabes qué, Heidi, me siento bien. Sabes qué, este producto me ha ayudado con mi salud. Y es verdad que uno puede ver el brillo en la cara de las personas cuando han cambiado. Porque tú conoces a la persona, cómo se miraba antes y luego tú miras el proceso de cómo se mira el día de hoy. Y yo por eso, yo le tengo tanta seguridad, tanta fe a este producto. Porque también estamos en el libro de referencias médicas. Tenemos que decir eso. Estamos en el libro de referencias médicas que tuvieron que pasar más de 3,000 investigaciones. No es cualquier producto. Nosotros tenemos, como la compañía de 4Life, tenemos la patente. Es un producto único. Y la verdad es que si tú te pones a hacer investigación, tú puedes ver lo que hace el factor de transferencia. Como dijo Jenny, como dijo David, factores de transferencia tienen que llegar a la casa de cada persona en el mundo, cada puerta en el mundo, porque todos necesitamos un sistema inmunológico educado. Gracias. Y yo no tengo nada más que decir porque mis queridos colegas lo dijeron todo. Muchísimas, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y muchísimas gracias a las personas que nos están siguiendo en Facebook. Damaris, Damaris, hay alguien preguntándole a Heidi que cuáles fueron los productos que ella consumió. No sé si en el chat. Alguien está preguntando. Parece que no escuchó bien y quiere que Heidi le diga. Lo voy a hacer después que terminemos el Facebook. Ok. Hasta luego. Chao.